En torno al oído existen interrogantes y creencias que pueden terminar deparando problemas serios en las personas. Con la ayuda de dos audiólogos de nuestra zona, aclaramos aspectos que vale la pena tomar en cuenta. Ponga mucha atención. Comencemos con una de las dudas más recurrentes. Acá en la zona de Pérez Celedón, las dudas es cómo me limpio los oídos. Entonces, pensamos que debemos de hacernos limpiezas de oídos o lavados de oídos y estamos totalmente erróneos. Debemos en casa, después del baño o bien cuando vamos a una piscina, con el dedo meñique y con un empañito, limpiarlo hasta donde toda la parte externa. Esa es la única limpieza. El uso de los aplicadores y el exceso en la utilización de audífonos son aspectos que también colaboran con los problemas auditivos. Y hasta donde me llega el dedo pequeñito. Realmente hay un dicho que se dice que debemos limpiarnos los oídos con los codos, porque es imposible. Realmente es una muy mala práctica y antes de ayudar, más bien podemos perjudicar introduciendo la cera dentro del oído o podemos llegar a lastimar y perforar el tímpano, ¿verdad? En este caso. ¿Debo utilizar aplicadores? No. No debemos utilizar aplicadores porque lo que vamos a hacer es que si tenemos cerumen, que se compacte lo que es el cerumen y me quede ese tapón y me va a tener dolor, voy a tener un zumbido, un pitido en el oído o bien voy a tener una pérdida auditiva, pero que no es permanente, es temporal, hasta que retiremos ese tapón. Lo ideal es hacer una extracción de ese cerumen por medio de una máquina, pero no hacer un lavado de oído como tal. Otra de las dudas es de que yo utilizo los audífonos muy alto, que de hecho que en el celular nos puede salir la alerta, no utilizar en exceso, porque eso nos va a provocar una pérdida auditiva por una exposición a ruidos. Tenemos que tener descansos auditivos de al menos un minuto, cuando utilizamos, por ejemplo, los audífonos 60 minutos. ¿Cada cuánto es recomendable la limpieza de nuestros oídos? La limpieza externa diario, posterior al baño, limpiarnos y nos vamos a exponer, en este caso a una piscina, por ejemplo, protegernos ya sea con protectores auditivos o hay bandas para proteger toda la parte de la cabeza y que evitemos que se introduzca agua dentro del oído. Realmente hasta para el baño se recomienda lo que son protectores auditivos, hay personas que tal vez padecen mucho de infecciones en el oído, si nos bañamos y se nos introduce agua dentro del oído, eso va a proliferar las bacterias dentro del mismo y vamos a estar con muchas infecciones, entonces protegernos el oído en este caso. Los expertos recuerdan que los problemas auditivos no son exclusivos de personas adultas mayores, aunque después de los 60 años son más recurrentes. Es totalmente falso, ahora se detecta a partir de que el niño tiene 24 horas una pérdida auditiva, tenemos pacientes desde niños, bebés hasta edades adultas, entonces antes pensábamos, no, es que solo los adultos mayores tienen esa pérdida auditiva, pero no, desde edad de niños en adelante. La colocación de cigarros en el oído y otras creencias también son muy riesgosas. Es una muy común mala práctica que en algún momento nuestros abuelos nos decían que teníamos que hacer, pero no, totalmente errónea, realmente, vamos a ver, eso en algún momento funcionaba porque tal vez la persona tenía cera y el calor lo que hace es derretirla, pero estás introduciendo calor dentro del conducto auditivo y eso puede perjudicar el tiempo, entonces es una práctica demasiado errónea y tenemos que más bien tener mucho cuidado. Cualquier síntoma que detectemos, ruidos en los oídos, mareos o hasta el síntoma de que a veces escucho pero no entiendo, valorarlo, valorarlo con la audiometría clínica en este caso. Los expertos consultados por TV Sur Pérez Celedón recordaron una de las señales que nunca se deben dejar pasar cuando se trata de los oídos. La primera y la más común es escucho pero no entiendo, esa es la principal que es un signo de alerta, escucho pero no entiendo. Ahora por el tema de la mascarilla, en su momento de la pandemia incrementó más, o sea, incrementó acá en la población la pérdida auditiva, tengo que ir a hacerme ese examen auditivo porque estoy escuchando pero no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Antes veíamos cómo me articulaba la persona, me decía, Hola, ya yo puedo leer, hacer esa lectura labial, pero detectamos el escucho y no entiendo porque tengo una mascarilla. Consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta para tener una buena salud auditiva.